¡Adiós! Oye, debería escucharlo, ¿no? Todo el mundo lo escuchó a él. Campeones en pareja, ¿eh? Todo el mundo lo escuchó a él, sobre todo a Tony Roach, cuando él vino aquí con las tablas en la cabeza y nadie creía en él. Todo el mundo lo escuchó y le dieron una segunda oportunidad porque él no puede dar la misma oportunidad a su propia sangre. Oye, no puede ser fácil. Está portando un título al momento que debió haber portado hace tiempo y que no portó porque Jimmy se lo impidió. ¿Tú sabes cuántas veces él ayudó a que Cody Roach no fuera campeón frente a Roman Reigns? Un millón de veces y Cody Roach lo ayudó. Lo trajo aquí después de que se había ido. Y hasta el último campeón en pareja. No, chicos, no, chicos, tú no puedes escupir para arriba. No puedes escupir para arriba. Bueno, la siguiente contienda está pautada a una caída y presentando el primero de Atomay al sur de Australia es el Real Replay. Mami sigue en la cima. No sé si con compañeras. Porque yo creo que Tiffy se fue. Dijo, ¿qué? Lo voy a hacer equipo con ella. Un poco de por favor. Eso sigue en pie. Ahora que suceda, eso es otra cosa que sabremos al regresar. Equipos sólidos, excepto, y no tiene nada que ver con la calidad, Rey Mysterio, Draco Lee y LWO. Hay mucho talento, pero trabajar en equipo es otro animal. Tiffy, después de todo, se quedó. Decidió estar aquí, hacer equipo con Rhea Ripley. Esto tampoco lo imaginé jamás. Pero sí, esta misma noche por poco se destrozan la una a la otra. Pero bueno, es la compañera de equipo de Prior Lake, Minnesota. Sota es la ganadora de Money in the Bank 2024. La portadora, claro, está del contrato, Stephanie Stratton. Y la próxima semana estaremos en Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Y aquí hace falta mucho de eso. Pero bueno, ya lo dijo Bobby, Rhea Ripley. Sí, Tiffy va a estar ahí para lucir bonita, que ella es lo que sabe hacer. Se lo dijo también. Pris, ojo, yo no agregué ni una coma. La idea de Ripley es que Tiffy no tiene ni que entrar al combate. Pero bueno, ella no quería a nadie. Lo quería hacer en desventaja. Pero como tiene que tener una compañera, dijo, ¡Ah, en la que sea! Y qué contraparte. Amigos, todo tiene una razón. Las oponentes. El equipo de Raquel Rodríguez. Y la campeona mundial, Liv Morgan, quien pide espacio para entrar al ring. Aleja de pecado. El daño que hizo Mami en el pasado le ha traído consecuencias. Pero bueno, amigos, por ahora se supone que sea Liv Morgan contra Nia Jax para determinar a la primera campeona, Crown Jewel. No lo olviden, son 50 kilates de diamantes, lo que estará en disputa. Además, dos marcas enfrentadas. Tú sabes que en WWE las cosas pueden cambiar y uno dice, tengo algo claro y en el siguiente te cambian las señas. Y hablando de cambiar las señas, esta no cambió. Rhea le dijo a Tiffany Stratton, quédate afuera, punto. Y se acabó, que yo me encargo. Oh, qué pescozada para la mujer que no ha logrado retomar su título mundial. Y digo su porque eso es lo que ella dice. Oh, directamente la yugular con un cabezazo. Australiana implacable. De frente a la campeona. Impacto. Sabía que venía con el rebote de las piernas, directamente de las cuerdas. Y no hay cariño alguno para Raquel Rodríguez. Mujer que llegó a cambiarlo todo en Bad Blood. Un momentito. Un momentito. ¿Qué pasó con Raquel y Liv? Cuando era campeona, se pareja. ¿Por qué dejaron de serlo? Ah, cortesía de Rhea Ripley. Entonces, ¿quiénes son las malas aquí? ¿Quiénes son las malas? Raquel Rodríguez y Liv Morgan. ¿Cómo? Es una pregunta capciosa, ¿no? Claro. Ellas vinieron simplemente a vengarse de lo que la otra había hecho. Te la contestaste tú mismo. Es tan mala que a un hombre que amó con su vida lo encendió a palazos de Kendo frente a los ojos del mundo del héroe. El hombre que la traicionó y que hizo que perdiera el campeonato mundial. ¿Qué demonios tú hablas, hombre? Eso no se hace. Ajá, Tiffy Tiffy. Es Tiffy Time. Es chapayaca. Este es mi momento, dice Tiffany Stratton. Y nos quedamos con las ganas de ver a Rhea Ripley contra Raquel. Tiffy de repente puede estar compitiendo contra tres porque la que más tiene ganas de arrancarla la cabeza es justamente Rhea Ripley. ¡Mira, mira! ¡Cómo esquiva a Raquel! Es que hay talento de sobra y tal. ¡Oh! ¡Uh! Bueno. Una cosa es talento y otra que es talento. El tamaño de esta Raquel es impresionante. Y fue buena amiga en su momento de Rhea Ripley. Un momento donde... Tú eres la legal. Aquí mando yo ahora mismo esta... Pero... ¿Por qué peleas con mi compañera de aquí? A mí no me gritas. No pueden discutir entre ellas. ¡Mira, mira, Raquel! ¡Mira, Raquel con Liz! ¡Miren! ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡Oh! Así se hacen las cosas. Y a Liv Morgan que le encanta todo lo extremo. Ella está como en un parque de diversiones. Sí. Y no es el paseo del amor. ¡No! Sino el turno del misterio. El Vivo Monday Night Raw. Tremendo combate por equipos. Y vean, vean. Es la campeona mundial luciéndose. ¡Qué hermosa patada al rostro de Tiffy! ¡Uno, dos! Pero sí, no consigue la victoria aún. ¡Qué increíble, de verdad, el recorrido que ha hecho Liv Morgan frente a nuestros ojos! Mira, ha sido... Bueno, increíble de ver. Pero cada cosa que ha dicho que va a hacer, la ha hecho. Dijo que le iba a quitar todo a Rhea Ripley. Y la reacción de... Bueno, empezando por Rhea fue de... Sí, mamita, después me lo cuentas. Por favor, las ganas tuyas. Y oye, le quitó hasta The Judgment Day, por favor. Bueno, le quitó también la amistad que tenía con Raquel en su momento. Porque no se te olvide que tanto Bianca como Raquel... Cuidado con la fuerza, con la fuerza. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo la hace girar esta mujer, es todo! ¡La fuerza! ¡Uno, dos! ¡No hay tres todavía! Decía yo, la amistad que existía antes entre Bianca Belé, Rhea Ripley y Raquel. Las tres fueron campeonas simultáneamente. Una aquí, otra en SmackDown, la otra en NXT. Y hasta eso le quitó. Cuando se hizo campeón en pareja al lado de Liv Morgan. Y lo último que le va a quitar, ¿sabes lo que es? A Damien Priest. ¿Te acordarás de mí? Te acordarás de mí. La van a dejar sola. Bueno. Oye, y a Carlitos como que le dio un calorón cuando conoció a Raquel, ¿no? No puedo opinar lo contrario. Eso fue como que exactamente lo que pasó. Bueno. Ríndete, ríndete, renuncia, le dice Raquel. Dice que no, tipi, tipi. Dice que no, que viene comandada por la campeona Naya Jax. Con rodillas, con rodillas. La fuerza de Raquel dice presente. Preocupada Ripley, el esguinero. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué guamazo! Al rostro de Miss Money in the Man. La rodilla también. Es todo, señoras y señores. ¡Uno, dos y no hay tres todavía! Ria a favor de Raquel y Liv. Y ahora, uy, se la lleva de paseo. ¡Uy, se escapó! ¡Hay relevo, hay relevo! ¡Wow! Que fuera a buscar relevo. No llegó, no llegó, no llegó, no llegó. Ah, ah. Me pregunto qué piensan. Bueno, no es como que Ria necesariamente quiera ayudar a tipi. Así que, ¿qué te puedo decir? Bueno, yo creo que Ria no necesita ayudar a nadie. Ella quiere ayudarse a sí misma. ¿Cómo es? Destruyendo a la campeona. Un par de lazos para Liv, que sí, entró legalmente. ¡Ay, qué pisotón! A la cara con la rodilla y remata con el lazo. Implacable. Buenas patadas para Raquel. La inmensa amazona cae. Ajá. Rompequijada aprovechando el momento y el descuido. Busca y encuentra. ¡No, no encontró nada! ¡El azotón! ¡El azotón! ¡Oh! ¡Qué mala caída! ¡Qué peligro para su cadera! ¡La altura que... ¡Por favor! ¡Qué clase de rodillazo a la mandíbula! Hace el enganche para el riptie. Oye, esto es desquite tras desquite tras desquite. ¡Y el riptie! ¡Hasta aquí llegó esto! ¡Y el río para la victoria! ¡Mami lo ha logrado! ¡Uno, dos y...! ¡Wow! ¡Wow! Eso sí que fue providencial, ¿sabes? La presencia de Raquel. Raquel entra y sale. ¡Ayúdame! Encárgate de ella. Que yo me encargo de la otra. De la cadrona. Termina con eso, que yo voy para acá. ¡Wow! ¡Bueno! Es lindo su escalada al cielo, pero desafortunadamente... ¡Fuera del cuadro delantero! ...el buzón no llega. Busca un riptie. Demasiado grande, Rhea. ¡Wow! Hablando de gente grande. ¡Dale, Pedro! ¡Bueno, bueno! La visita de la campeona de W. ¡Parentemente hacía falta más gente aquí! ¡Mira, viene a cuidar a su buena amiga! ¡Oye! Con la empalizada en el piso. Admito que me sorprende que venga verdaderamente a cuidar. ¡No, no, no! ¡Oh! Comenzazo para Jax. Se quedó tambaleando. ¡No! 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 ¡Y! ¡Ay! Clipeada horrible. Y esa pierna estaba mala. ¿Te acuerdas? Que haya estado afuera por la pierna mala. Por la rodilla. ¡Qué demonios! ¡Bueno! Y Liv desahogándose ahora. Pero Naya Jax. Yo no sé ni qué está... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Cariño a nadie mucho. Señoritas. Que será su oponente en Crown Jewel. Sí, señoritas. Esto es para Crown Jewel. No olviden. ¡Ay! ¡Samoida Samoana! La derribada de la bombera. ¡Y! ¡Y! ¡Súper machetazo de pierna! ¡Súper machetazo de pierna! Liv Morgan está desaparecida. Y Jax carecida. Si esto pasa en Arabia. En Crown Jewel. Ya sabemos quién va a ser la primera campeona. Crown Jewel. Con 50 kilates. Pensaje. Más. Puro diamante. ¡Ay! 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 Eh... ¡Yere! 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 ¡Ay, Dios mío! Lo dice 2 más 2 es 4. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estás esperando? Dios mío, el momento. Tifi, 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 tifi. El momento, Mayuya, por tu Dios. Lo va a ser. Lo va a ser. Lo va a ser efectivo. Pero ¿cuándo lo van a dejar? ¡Ah! 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 ¡Por favor! Bueno, ganó el amor. Y frente al amor no hay nada más que hacer. Pero por favor. El amor es siempre la respuesta a todo. ¡Eh! La han salvado. Y creo que Naya estaba muy convencida de que lo iba a ser efectivo sobre la otra, ¿verdad? Mientras no sea sobre él. ¡Es no Doki Time! ¡Es Tifi Time!